... ¿Se me oye bien? ¿Se habló en alto? ¿No? ¿Se habló más alto? Es que me gusta comentar. Bueno, muchas gracias a todos los que habéis venido. Nosotros llevamos un año intentando concienciar a mucha gente y cada vez a más gente de lo que está pasando en este pequeño ámbito de la sociedad. Que es la necesidad de salud que todos tenemos. Y bueno, en la situación que está el resto de la sociedad podéis comprobar que ciertos derechos básicos no son respetados. Lo que voy a contar ahora es un poco enfocando al centro donde veníamos a hablar hoy, que era una escuela. Y un poco relacionado con lo que está pasando también en educación. Ver un poco la evolución de a qué nos enfrentamos. La postura más extendida dentro de la sociedad con lo que está pasando es esta. Es decir, somos conscientes de que la realidad es muy dura, pero nos damos la vuelta. No queremos verlo. Queremos seguir con nuestras aficiones, con nuestro ocio, con nuestros trabajos, con nuestra vida personal. Y esperamos que alguien venga a resolvernos la papeleta. Ya sea un partido político nuevo, un grupo de ciudadanos que sean líderes. Y nosotros estamos a la espera de lo que nos cuenten, de lo que intenten defender los unos o los otros, pero nosotros no participamos realmente de lo que pasa. Somos solo espectadores, pero espectadores que sufrimos en nuestra piel lo que nos pasa. Lo que ha terminado de contar Ramón es muy importante, porque habla de calidad de vida. Habla de cómo viven los ciudadanos en muchos países del mundo y de cómo se permiten vivir mejor. Y depende muchas veces de los valores que establece la sociedad para vivir mejor. Está claro que en el mundo, y en el mundo global en el que vivimos, lo más importante es que se ve mal, pero lo más importante sería el punto de qué es lo que tenemos, la posibilidad que tenemos de los índices de salud en este caso, pero también de quién es el que tiene más renta. Y como veis, hemos cambiado un mundo donde el que va a vivir mejor siempre va a ser el que tenga más dinero. Y habrá países como Estados Unidos que tendrás mucho dinero, pero aún así el servicio sanitario que te puedas permitir probablemente no sea el mejor. Eso es de manera global. Sabemos por las películas que el que mejor vive es el que tiene más dinero. Sin embargo, esos son los países donde solo se mira la economía. Pero tenemos países donde no hay tantas desigualdades y donde tenemos situaciones donde aunque tengas una situación de renta peor, sí que tienes índices de calidad a la hora de educarte o a la hora de tener salud. Luego, la construcción de la sociedad que queremos hacer entre todos, no dándonos la vuelta, sino dándonos la cara, tiene que ser entre todos pensando en el beneficio de todos. En el tema de la salud está extendido que es algo individual, es algo de cada uno de nosotros, pero convivimos con otras personas que si no tienen salud pueden ser un peligro para nuestra propia salud. Luego, todo lo que redunda en el bienestar de los demás, va a redundar en el bienestar nuestro. Y es un principio que tenemos que intentar extender entre todos nosotros. Nunca seremos una sociedad sana como la americana si tenemos gente que no tiene posibilidades de salud, si tenemos gente que no tiene posibilidades de educación o si tenemos gente que no puede acceder a los mínimos criterios de dignidad humana. Porque vamos a estar siempre con la amenaza de esa persona que va a desear llegar a nuestro bienestar, a nuestra capacidad económica, porque hemos puesto un mundo donde lo dirige la economía. Este señor, hace ya casi 20 años, dijo claramente que las definiciones de salud ya no valían, sino que las definiciones de salud tenían que ir como algo de promoción de un producto social, de algo que beneficie a toda la sociedad. De manera que tenemos que trabajar todos en aras de ese bienestar. Y hay gente ya desde hace muchos más siglos que ya trabaja sobre estas cosas. Y probablemente lo que nos falla a la hora de convocar un acto como este es que no haya mucha más gente en este tema de la sanidad, en el tema de la educación, en cualquier tema, el tema de la justicia, donde los actos estuvieran repletos de ciudadanos que estuvieran deseosos de tener un esquema de información basado en hechos, no basado en una propaganda de una cadena de televisión, de un medio de comunicación o de una ideología o un solo partido, sino que estuviera basado en el análisis concienzudo de todo lo que está pasando y que nosotros fuéramos conscientes de que podemos cambiar el curso de las cosas, de que podemos informarnos primero para decidir mejor. Y este señor del siglo XVIII dijo que para que tener todos los mismos derechos no podíamos ser ignorantes sin conocer lo que está pasando y los límites de lo que está pasando y obligándonos a pronunciarnos a la hora de elegir una forma de hacer una política sanitaria, a elegir un partido, sin saber lo que estamos escogiendo y además que no lo podemos juzgar. Es decir, la ciudadanía no tenemos acceso a juzgar las decisiones políticas en este país, en estos 30 años de democracia, sobre qué ha pasado con la sanidad. Luego tenemos que venir a estos actos o intentar comunicar e intentar informar a la gente para que sepamos qué es lo que está pasando. Esto no lo dijo nadie de ahora, esto lo dijo un señor ilustrado del siglo XVIII, de la Revolución Francesa, que los propios revolucionarios luego le persiguieron. Y este señor trabajó mucho para que la educación fuera una educación accesible para todo el mundo, igualitaria y donde todos tuvieran los mismos derechos. La educación no se basa solo en tener conocimientos, igual que la salud no se trata solo de curar. La educación se basa no en un método memorístico de que tengamos muchos conocimientos y ya está. No, la educación lo que sirve es para que nosotros nos relacionemos los unos con los otros, seamos solidarios, seamos capaces de fomentar la autoestima del que está más tocado y no con un método de competición que es lo que nos están metiendo continuamente nuestros últimos ministros y nuestras últimas políticas educativas. Nos educamos para vivir en sociedad y para mejorar el bienestar de los demás. Pues también salud significa promover estilos de salud, no solo significa construir hospitales, invertir grandes sumas de dinero como en Estados Unidos que solo revierten en los seguros privados de los más ricos. Significa hacer políticas sanitarias al acceso de todo el mundo, para que todo el mundo con muy poquito esfuerzo económico tenga acceso a grandes cosas como así se intentó hacer hace ya 30 años en este país. De manera que si volvemos un poquito a qué consiste la salud en una sociedad, pues realmente es el primer pilar o de los primeros pilares para llegar al respetar o por lo menos valorar la dignidad de un ser humano. Y cuando hablamos de dignidad y de respeto a un ser humano, muchas veces se nos olvida qué ha pasado en este país desde el año pasado. ¿Qué está pasando en la barra de Melilla, en la barrera de Melilla o en la frontera de Melilla o qué ha pasado en Lampedusa? Se nos olvida, porque todos tenemos un discurso muy egoísta a la hora de que hay que pena murieron no sé cuántos en el mar, hay que pena que se quedó en la valla uno que quería cruzar, pero nadie queremos afrontar el problema de la inmigración y nadie queremos afrontar el problema de la dignidad y el respeto a la vida y el derecho a la salud de los seres humanos. De manera que podemos empezar a hablar de cosas más importantes que la salud, pero la salud sería una de ellas. Estamos hablando de derechos sociales, estamos hablando de conciencia, estamos hablando de libertad para elegir, estamos hablando de valores, de valores humanos. Es muy bonito y me hago un mundo ideal, pero es muy complicado pensar que nosotros podemos mejorarlo. Muchas veces pensamos que no podemos mejorarlo, pero el hombre ha sido capaz de muchas cosas. Ha sido capaz de cosas tan terribles como a principios de siglo con dos guerras mundiales, ha sido capaz de sobreponerse a eso y construir un mundo mejor y también podemos ser capaces de acabar con este egoísmo, de acabar con esta sumisión absoluta al mundo financiero y al mundo de la economía y empezar a defender los derechos de todos. Si hablamos de salud, forma parte de lo que pone al fondo a la derecha, es decir, de nuestra capacidad de desarrollo personal, pero además de nuestra integridad física y de nuestra capacidad de ser una persona íntegra y con derecho a la vida. Si repasamos lo que pasó en el año 2005 en la UNESCO, se hizo una redeclaración de derechos humanos y hay varios marcados en rojo que afectan directamente a la salud y que en este país ya no respetamos, ya no nos ponemos en una situación de guerra como arriba a la derecha, ni nos ponemos en una situación como la de abajo, que pasa hoy y va a pasar mañana. Nos ponemos en este país con lo que pasó el año pasado. O sucedió, vamos. Lo que sucedió el año pasado es lo más grave que ha pasado en este país desde el punto de vista social. El Real Decreto de 2012 acaba completamente con la universalidad del acceso a la salud. Y muchos de vosotros pensaréis que no se afecta, pero muchos de los que estáis hoy aquí sois muy jóvenes y sí que os afecta. Os afecta porque estáis en un país donde no hay expectativas laborales y donde sois el siguiente eslabón de la cadena que se puede caer del sistema. Nosotros, por ser españoles, cuando yo nací en el año 72, cambiaron las cosas en el año 75 y a partir de la Ley General de 86, yo, por ser español y residir en este territorio como cualquier persona que viniera a este país, tenía derecho al acceso a la salud. Y eso estaba por lo que dirigido por una Ley General de Sanidad. Todo esto se acaba con un real decreto. Los reales decretos los impone un gobierno. En este caso, el gobierno del Partido Popular. Y el gobierno del Partido Popular nos convierte en asegurados. Ya no somos personas. Somos entes o, como lo queramos llamar, a los que se nos concede un aseguramiento. Pero un aseguramiento solo si somos los que cumplimos esas condiciones que pone ahí. Es decir, somos personas trabajadoras. Somos una carga productiva. Somos productivos. Ya no somos personas. Tenemos que ser productivos. Además, podemos haber sido productivos. Y hemos trabajado muchísimos años y se nos concede ese aseguramiento. Que son los personistas. O, además, somos alguien que estamos en situación productiva, pero desempleados. No de muy larga duración. Ya hablaremos de eso. Y luego, podemos ser beneficiarios del aseguramiento de otra persona. Porque somos hijos. Porque no somos todavía mayores. Y por eso, porque no hemos accedido al mundo laboral. Sin embargo, mucha gente que estuvo trabajando en este país en pésimas condiciones, consentidas por todos nosotros y explotados por ciertos grupos que se aprovecharon de ser una mano de obra barata para que trabajaran, pagaran sus impuestos aquí. Y pagaban su IVA, consumían alimentos de primera necesidad y pagaban todos sus impuestos. Y con esos impuestos se financiaban nuestras prestaciones sanitarias. Toda esa gente se ha quedado excluida. Es cuando habla de los sinpapeles. Llevamos un año de Real Decreto y cerca de un millón de personas han entrado en el laberinto de la exclusión social. Los siguientes que van a entrar son los que no son productivos. Es decir, ¿qué va a pasar con los pagados de larga duración si esta crisis se prorroga? ¿Qué va a pasar con la gente joven que llega a los 26 años y no haya accedido al mundo laboral? ¿Qué va a pasar con toda esa gente? ¿Van a seguir siempre beneficiarios del sistema? Por ahora hemos forzado al gobierno para que sí. Pero realmente tenemos que seguir obedeciendo a este régimen de aseguramiento. Pues ya hay movimientos ciudadanos y de profesionales que desobedecemos a todo esto e intentamos crear una red de atención sanitaria muy precaria, pero por lo menos para que la gente tenga derecho a ese acceso a la salud. Esto que estáis viendo es un resumen de lo que he dicho antes. Se puede llegar a excluir a los jóvenes de más de 26 años. Personas que no han cotizado nunca, que han trabajado en su casa y que por motivos de la vida acaba su relación con la persona que traía el salario, ¿qué va a pasar con ellos? Y el tema de la inmigración, ha habido muertos, y está habiendo muertos en este país. Gente joven que tenía acceso antes al sistema sanitario, con enfermedades crónicas, pero que no han podido legalizar su situación y que se han quedado excluidos, primero de meditación a partir del año y después sin posibilidad de pagar unas consultas. Estamos hablando de enfermedades y a veces infectocontagiosas. Conviven con nosotros, viajan con nosotros en el metro, se mueven en los mismos espacios públicos donde estamos nosotros. Y encima les va a caer el estigma del arrestado, cuando en cualquier país bien organizado se puede dar una atención sanitaria digna a todo el mundo. Aparte, ese Real Decreto de clasificarnos en productivos o no productivos y concedernos un aseguramiento, ha cambiado la manera de darnos la cobertura sanitaria. Se han inventado tres categorías de carteras, una cartera común básica, una cartera suplementaria y una cartera accesible solo para las comunidades autónomas, las que las desarrollen, de manera que vamos a cambiar completamente y a poner, a estratificar completamente las posibilidades de atención. Ahora, la cartera común básica es casi todo y la cartera suplementaria son pocas cosas, pero la barra de medir se puede ir moviendo según la situación, por supuesto, económica del momento. De forma que ahora mismo, dentro de la cartera suplementaria, ya sabéis que si tenéis que ir en ambulancia al hospital, ahora tenéis que pagarla, si la ambulancia no es urgente. Si la ambulancia es urgente, no tienes que pagarla, pero si la ambulancia no es urgente, hay que pagarla. La gran mayoría de transporte sanitario en este país, como comprenderéis, es no urgente. La forma de financiar las medicinas también ha cambiado. Y además, aparte de haber sacado muchos fármacos de la financiación pública, nosotros tenemos que hacer repagos de muchos fármacos, y recientemente este último mes, de fármacos muy tardos, que solo se accede a ellos en los hospitales, y en enfermos muy crónicos y muy graves, con enfermedades graves, que están obligados, para seguir viviendo, a hacer un esfuerzo económico extra, porque ahora el Estado ha decidido rescindir esa financiación. Si nosotros nos rompemos una pierna, y somos un joven, mayor de 26 años, parado de larga duración, y caminando por la montaña nos precipitamos, y el traumatólogo decide que nos tiene que poner una prótesis externa, es decir, un artilugio por fuera de la pierna, esa prótesis externa también hay que pagarla. Y si no la pagas, te la quitan. En Valencia ha pasado. Y cuando te quitan una prótesis externa, que lo que hace es asegurar que la consolidación del foco de fractura, porque te fije bien la articulación y que sea estable, que no se mueva, si te quitan esa posibilidad de sujeción para que consolide bien el foco de fractura, probablemente coge esto a tu vida. Es bastante grave lo que está pasando. Si tenemos un enfermo mayor con todas estas enfermedades que no voy a contar, toma muchos fármacos que tienen un precio y que en Estados Unidos cuestan todo esto. Como comprenderéis, allí se mueven con 70 años y nosotros llegamos a los 85. porque la gente no puede cubrir sus tratamientos. Esto es un paciente de 67 años real, como la vida misma, que su farmacia costaría 243 euros. Ahora, en el año 2012, hay una financiación, dependiendo de sus ingresos, de situación de pensionista, y no tiene que pagar eso. ¿Qué pasará en el año 2022? Tenemos un 25% de paro, se van a reducir los impuestos, no va a haber dinero para los presupuestos generales, de esos presupuestos generales, luego no va a haber dinero para las autonomías. Muchos tratamientos, que ahora están financiados, pueden pasar a estar no financiados. Ahora mismo, este pensionista, si gana muy poquito, tendrá que pagar, pero luego el Estado le devuelve. Si gana más, pues le devuelve menos. Pero ya está pagando. Estamos hablando que mucha gente vive con menos de 400 euros al mes en este país. Y además ahora tiene que sostener a los hijos que han tenido que abandonar su domicilio y se han venido a casa, y a los hijos de los hijos que están en edad escolar. Y todos dependen de un solo sueldo. ¿Y quién ha provocado todo esto? ¿Pensáis que solo ellos? Lo estamos provocando entre todos. A ellos les elegimos cada cuatro años, en las autonomías, o en las Cortes Generales, o en los municipios. Lo estamos provocando nosotros, porque a la hora de emitir nuestras opiniones, que solo nos convocan en esas ocasiones, no estamos informados. Ni ellos nos cuentan sus planes, ni nosotros se los preguntamos. En este año empezamos a cuestionarnos muchas cosas que arrastramos de hace 30 años, de políticas sanitarias, públicas, que nunca fueron públicas. Fueron comunitarias, municipales en otras autonomías, estatales, pero públicas, con capacidad de análisis, de evaluación, por nuestra parte, por los ciudadanos, por gente con conocimientos que pueda, que sea independiente de los poderes políticos, que no estén enchufados, o que no estén untados, para dar el resultado que ellos quieran. No, nunca fue así. Luego, lo que está pasando ahora, es responsabilidad de todos nosotros, de los que estamos aquí, y de la mayoría, que están fuera. ¿Cómo llegamos a la mayoría, para contarles lo que está pasando? Bueno, en esta comunidad en concreto, que yo trabajo en un hospital, en el de aquí, de mi fanta Sofía, me dedico a dormir a la gente, a despertarla, y a cuidarla después de las enfermedades, y todo esto, lo hago para que la gente, se preocupe como yo me preocupo, y porque me afecta, como ciudadano, porque sé que me va a afectar, seguramente a mí más, y a los que son mayores, y a los que son más jóvenes, todavía más. Este hospital, se construyó de una manera, que esos señores, que salieron antes, ganaron muchas elecciones. dijeron, ustedes van a tener un hospital, al lado de su casa, ustedes van a tener, una cartera de servicios estupenda, y ustedes, todo esto va a ser, gratuito, universal, de acceso para todo el mundo, y equitativo. Y nosotros, yo no, pero otra mucha gente, tomó esa decisión, lo creyó, y desvotó, por mayoría. Incluso otros municipios, de otro signo de partido político, también se lo creyeron, y les concedieron suelo público, para hacer estos hospitales. Suelo, que es de todos, no de ellos, de nosotros. En ese suelo, un grupo de empresas, construyeron un hospital. ¿Y de quién es el hospital? De las empresas. ¿Por cuánto tiempo? Treinta años. Ese hospital, no es de San Sebastián de los Reyes, ni de Alcovenda, ni de los españoles. Ese hospital es, de ACCIONA. ¿Por cuánto tiempo lo va a explotar? Por lo menos treinta años. ¿Cuánto dinero ha ganado? Pues en, en tres años, ya lo ha amortizado. ¿Quién lo está pagando? Todos nosotros. Si no pagamos, ¿a quién se lo van a cobrar? A todos nosotros. ¿Con más o con menos intereses? Cuanto más tardemos, con más intereses. Lo mismo que ha dicho de las automistas. Ahora, ese hospital, que está construido y gestionado, una parte muy importante, como que esté limpio, que sea seguro, que el material que yo uso en el quirófano, esté más limpio todavía, es decir, estéril, que el señor que empuja la camilla te trate con cariño y que te ayude y tal, que todo eso lo gestiona una empresa. Y si preguntamos a sus trabajadores, sus condiciones de trabajo, cómo estarían en un sistema gestionado por esa empresa o en un hospital gestionado por todos nosotros, que es mentira, pero gestionados por la Consejería de Sanidad, que una parte deberíamos ser nosotros, ¿qué pensáis que elegirías? ¿Por sueldo? ¿Por condiciones de trabajo? Pues todos elegirían la pública, pero no hay trabajo. Y tú, si tienes que trabajar, trabajas. Y si hay que correr, se corre. Esas son las condiciones de trabajo de mis compañeros. que trabajan por una empresa, pero con los que trabajo conjuntamente. Y donde yo hago todo lo posible por llevarme bien con ellos y para que las cosas salgan bien. Pero sería mucho más fácil si todos tuviéramos el mismo interés. A la empresa, a ACCIONA, ¿qué pensáis que le interesa? ¿Que el paciente se caiga de la cama o ganar dinero? ¿O las dos cosas? Pues generalmente les interesarían las dos cosas, pero cuando no les paga la Comunidad de Madrid, sobre todo les interesa seguir ganando dinero. Y eso es lo que hicieron en el año 2010. Pedir el dinero que la Comunidad de Madrid no pagaba. Y lo consiguieron. Porque se lo deben. Se lo deben. Luego, lo que está pasando es tan tan grave que lo siguiente que han querido hacer es eso de la concesión administrativa. Es decir, ya no les interesa no solo la parte entre comillas no sanitaria, sino que ahora lo que quieren es que los profesionales que nos dedicamos a la sanidad también trabajemos para una empresa. Una empresa que se va a preocupar en prestar un servicio, pero sobre todo en ganar dinero. Si tú creas una empresa será para ganar dinero. Y si no hay dinero suficiente porque te lo paga la Comunidad de Madrid pero te paga poco, pues tú vas a prestar el servicio como sea, pero vas a seguir ganando dinero. ¿Sabes lo que está pasando en el tema de limpieza ahora en el Ayuntamiento de Madrid? Pues eso es lo que pasa después de unos años. Cuando tú concedes una prestación a una empresa y tú no cumples los compromisos económicos o lo dejas o lo entregas como sea porque no puedes garantizar eso, la empresa hace libremente lo que quiere. Pues eso es lo que está pasando en Madrid. Y esto que ha contado él ya pasó en Inglaterra y hace este año se ha habido las noticias de Escocia y se atribuye en cerca de 1.400 muertes en los últimos del 2005 al 2009 por este tema. Por esas condiciones de las enfermeras que debe trabajar con 15 pacientes pues necesitan trabajar con 32 pacientes y donde sólo pueden atender al que está gritando porque es el que se queja. Pero si hay alguno que gritó primero y lamentablemente se murió a lo mejor ni se entera. está pasando un país europeo Inglaterra el mejor sistema nacional de salud hasta los años 80. Y esto que está pasando está pasando en hospitales de esta comunidad. Hay hospitales que ya funcionan así el de Valdemoro el de Torrejón la Concha y el luego de Móstoles y en futuro los seis que quieren privatizar. Y este modelo que ya estuvo en Inglaterra lo han analizado en muchos sitios y saben que es mucho peor. Se sabe que los resultados en el sistema de salud son mucho peores si privatizamos la gestión y si quien financia esa prestación tiene ánimo de ganar dinero. porque lo importante nadie va a regular como lo hacen. No hay ningún control de la gestión de ese hospital ni de los resultados. Lo único que hay es que se le entrega una parcela y nada más. Nadie se ha puesto a evaluar qué es lo que hacemos cómo lo hacemos si lo podemos hacer mejor. Directamente se ha entregado algo que saben que es un negocio a un grupo de empresas privadas. ¿Y qué hacemos? Pues en eso estamos. Tendremos que ponernos de acuerdo los que estamos intentando defender un sistema solidario y redistributivo para plantear opciones que los ciudadanos puedan elegir. Opciones que ya han ocurrido en otros países como en Canadá donde la ciudadanía salió a defender lo que pensaba que era un derecho inalienable para cualquier persona independientemente de su origen de su religión de su color de piel de su nivel de renta de su formación cultural dijeron esto no se puede privatizar porque la salud no es un bien individual la salud es un bien de todos. en Canadá se organizaron en coaliciones y en otros sitios la presión social consiguió rescatar hospitales y está pasando en Inglaterra se están rescatando hospitales se está obligando a las empresas a las que se debe dinero pero se está desobedeciendo a la ley darwiniana financiera que nos domina que es una ley de poder de depredadores y se le está obligando a que no se les va a pagar y que los ciudadanos tienen unas necesidades de salud. Y después de eso que seguimos con un sistema que ha caído en la perversión y que hemos dejado como abono para que crezca el beneficio privado cuando es un servicio que es indiscutible para el bien de la ciudadanía pues lo que tenemos que hacer es lo que no hemos hecho en Inglaterra sí se hizo sí se sabían los resultados pero aprovechando un movimiento económico malo se intentó fomentar la colaboración de la empresa privada y en cuanto a la empresa privada llegó se quedó con todo nosotros tenemos que evaluar qué estamos haciendo qué diferencias hay entre un servicio de anestesia de la Infanta Sofía y el de La Paz y el de Ramón y Cajal qué hacen bien los unos qué hacen mal los otros tenemos que ser íntegros tenemos que intentar que el ciudadano sepa que da igual operarse en un sitio que en otro de una hernia porque el resultado va a ser el mismo porque las herramientas los medios los conocimientos la renovación de la formación continuada del personal todo va a ser muy parecido nunca será idéntico ahora mismo no tenemos capacidad de evaluar lo que da la consejería es un conjunto mínimo básico de datos hablan de ocupación de quirófano que de rentable es tener la luz encendida hablan de la lista de espera la gente que está esperando para operarse hablan de mortalidad hablan de mortalidad infantil y poco más de reingresos cuánto cuesta estar en una cama mucho tiempo pero hay muchísimas más cosas que hacemos con nuestros trabajos que hay que evaluar y hay que saber si podemos hacerlas igual de bien y más baratas pero primero tendremos que evaluar para hablar de eficiencia primero tenemos que analizar cosa que en este país nadie quiere hacer y después de analizar los que más saben contárselo a la ciudadanía a mí me gustaría saber cuál es el agujero económico que nos han dejado estos sinvergüenzas hablamos de que después del presupuesto en armamento donde más se mueve en el mundo es en sanidad el presupuesto que más miles de millones mueven la CUNE de Madrid es el de sanidad ¿pensáis que nadie va a estar interesado en meter la zarpa a tantos miles y miles de millones de euros en el mundo en el que vivimos? pues tendremos que analizar y desinvertir o intentar redistribuir ahora después del fracaso de ellos de este año porque siguen empeñados en hacerlo lo que van a intentar es lo siguiente que se hizo en Inglaterra que es comprarnos es decir ya hemos visto lo que hacen con la enfermera o con el auxiliar pero saben que quien dirige el gasto sanitario son los que toman las decisiones más caras la enfermera puede elegir un guante mejor o una masa mejor o puede dedicarle más o menos tiempo pero el presupuesto económico lo que le interesa a los empresarios eso depende mucho de las decisiones médicas del estamento médico de los jefes de servicio de los que organizan los servicios de los médicos y les van a decir oye si no me lo ingresas tantos días te pago más oye si no le pones el tratamiento más caro te pago más y diréis no hombre pero la clase médica es muy ética ¿cómo va a acceder a eso? pues depende si te contratan mes a mes y si no te tienes que ir a trabajar al norte de Noruega y tienes que pagar una hipoteca y tienes dos hijos esas son las condiciones laborales como se trabaja en la comunidad de Madrid tanto en el sistema público como en el sistema privado y todo eso nos afecta a nosotros como profesionales y a nosotros como usuarios evaluar es ético me gustaría saber cuando hablan los políticos de ética cuántos hacen autocrítica cuántos dicen que se equivocaron cuántos dicen que las cosas son mejorables y al final podemos conseguir darnos cuenta de que invertir en salud no significa gastar más y que invertir en salud no es algo caro con los 7.000 millones que hay para el presupuesto para la Comisión de Madrid se pueden hacer las cosas mucho mejor si veis el sistema asistencial es el que más tanto por ciento de recursos se lleva sin embargo el prevenir que caigamos enfermos se lleva mucho menos recursos sin embargo si queremos vivir mejor y con calidad de vida es donde más habría que invertir y eso es la atención primaria nuestro médico de familia los centros de salud los centros de salud son la puerta para organizar y coordinar una buena atención integral de las enfermedades más importantes y que más incidencia y más afectan a la población de atender a la población que necesita dependencia de atender a la población que necesita más cuidados porque acumula más enfermedades crónicas de educarlos en niveles de salud si veis en América se disparó el gasto por eso porque no hay prevención la gente llega ya muy enferma y solo el que tiene acceso a las mejores tecnologías y a los seguros privados más caros son los que sobreviven el resto cae los informes de hace ya casi 40 años ya decían que hay que intentar reformar los servicios sanitarios poniendo énfasis en la atención primaria y hoy no ha tenido la oportunidad de vivir nuestra compañera Carmen pero ella lo define claramente se ha encarnado cualquier capacidad de trabajo de calidad en un centro de atención primaria si tú llamas porque te pusiste mal y no puedes ir al médico y llamas para que te vean ese día no te pueden ver hasta dentro de 4 días pero como explico la baja a mi jefe no te pueden ver porque ven a 40 o a 50 porque han reducido las plantillas porque no se cubren las bajas y porque la consulta del médico de familia consiste en un sitio donde va todo a 4 minutos por paciente esa es la sanidad pública que tenemos nosotros tenemos que tener capaz de juzgar a nuestra clase política porque son las que toman decisiones importantes a la hora de recursos que a nosotros nos favorecen mucho ya hablamos de sanidad y hablemos de educación y nada más muchas gracias y preguntar por aquí gracias